hola qué tal mis amigos de viralcitos sean bienvenidos a otro vídeo más de mi canal de youtube y recuerda suscribirte una gran victoria de la tri ante el equipo chileno con un resultado de 3 a 1 ante méxico por los juegos panamericanos 20 23 con goles de rebeca bernal al minuto 56 maría sáchez al minuto 74 y diana odoñez al minuto 88 que fueron las protagonistas de la victoria ante chile como este resultado méxico es líder absoluto con seis puntos paraguay con tres y chile con tres y por último tenemos a jamaica con cero unidades bueno cracks el día de hoy prensa chilena analiza la derrota y también analiza la selección mexicana manifestando que tiene una liga muy competitiva y tiene un proceso futbolístico maravilloso sin más preámbulos escuchemos este chileno y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios crack jornada para el olvido que terminó viviendo cristian etler la capitana del equipo chileno porque porque fue responsable no prácticamente los tres goles de la selección mexicana que le ganó por tres a uno a la roja de lucho mena bueno una jornada amarga no amarga desde el punto de vista que terminas perdiendo el partido ante méxico a la selección femenina liderada por luis mena por tres a uno con situaciones que no tienen que bueno son parte del fútbol también los errores pero evidentemente no fue una jornada grata para la selección y tampoco para tener una caída fea por tres a uno ante la selección de méxico que complica las aspiraciones de la escuadra nacional cuál es su análisis profesor manuel suárez méxico tiene una liga mucho más competitiva que la nuestra la logré conocer en sus inicios y la y me he dado cuenta cómo ha ido evolucionando pero pero yo su proceso futbolístico es mucho más más avanzado que el nuestro y ayer muchas desgraciadamente me da lata porque porque encuentro que al final los accidentes en fútbol te marcan y te hacen perder opciones no es cierto pero lastimosamente nos quedamos con un 1-3 que que nos restan las posibilidades quizás de de tener la seguridad de haber prácticamente haber clasificado ayer con un empate a lo mejor